¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Magda, aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo Sonic Dreams en Roblox, amigos, el cual me parece un juego bastante, bastante bonito. Ya he echado un pequeño ojo a este juego solo para ver los gráficos y todo eso, y se ven increíbles, amigos. Bueno, como pueden ver, no traigo la cámara porque no estoy listo para grabarme en estos mismos momentos. Pero, bueno, pues en el próximo video traeré la cámara otra vez. Bueno, pues vamos a disfrutar de este juego de Roblox que se ve espectacular. Miren nada más estos graficazos que tiene el juego, ¿eh? Miren nada más estos graficazos que tiene el juego de Sonic Dreams, amigos. La verdad es que se ve muy, muy bonito, ¿eh? Se ve precioso. Muy, muy bonito este atardecer y siempre está en atardecer, que Dios sepa. Pero, bueno, no es todo lo que hay, no es nada más esto lo que hay, que se ve muy bien, ¿eh? Que se ve precioso, pero no es solamente esto, hay más cosas. Más adelante podremos ver que hay algunos niveles, está súper, súper genial. Y, bueno, si les gusta este video, amigos, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos. Y, bueno, vamos a seguir. Muy bien, amigos, por aquí, por aquí es donde tienen que empezar, porque si se van a este anillo no va a pasar nada, te vas a caer. No vayas, no vayas a través de este anillo. Miren nada más estas texturas, amigos. Las texturas que tiene el anillo se ven bien preciosas. Bueno, no vayan por ahí, ¿ok? No vayan por ahí, miren, se pueden subir por aquí si quieren. Acá como Sonic Parkour. Qué bonito se ve, ¿eh? Y tiene el articulado moderno de Roblox. Así que está súper, súper genial. Uh, cuidadito, cuidadito. Qué bueno que no tiene Home Attack porque ya, ya, ya me hubiera caído, ¿eh? A ver, acá arriba. Es que miren nada más esos gráficos, ¿eh? Miren nada más esos gráficos preciosos. Vámonos para arriba. Uh, hay que tener cuidado. Ok, se puede hacer un salto. Se puede hacer un salto. Vamos a ir despacio y luego vamos a tratar de hacer un speedrun. Ya saben qué es lo que hacemos en este canal. Y bueno, pues vamos a... No había visto esto, ¿eh? No había visto esto. Nos podríamos haber caído bien fácil. Me pregunto si podremos llegar a esos lugares como a esas plataformas, esas montañas. Estaría increíble, ¿eh? Increíble. Qué bonito se ve, ¿eh? Qué bonito se ve este juego. Ahora vamos a seguir por acá. Oh, tenemos doble salto. Ok. Miren, amigo, se ha caído él. Ah, creo que no se había muerto. Pero reinició. Muy bien. Con cuidado, con cuidado. Uh, 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 uh. No, 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 no. Amigos, creí que me iba a caer. Estaba bien. 100% seguro de que me iba a caer. Vámonos por arriba. Cuidado con esas bolas, ¿eh? Cuidado con esas bolas de picos. ¿Qué hace esta caja? ¿Sirve de algo? ¿O solamente está ahí de adorno? Me parece que solo está ahí de adorno. Podemos hacer... No creo que... ¡Wow! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Miren nada más, amigos. Estos... Estos gráficos, amigos, están... Bien locas, ¿eh? Miren nada más. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Ok. Vamos a ver si podemos pasar por aquí. Espero que no vayamos a morir. Y va a decir... ¡Wow! ¡Qué loco, eh! ¡Qué loco! Con mucho cuidado aquí. ¿Y esto qué? Amigos, tenemos varios pasajes, pasadizos, para lo que sea, como lo quieran llamar. Podemos ir por aquí arriba. A ver. Ok, no, no lleva a ningún lado esta cosa. No sé por qué la tienen ahí, si no lleva a ningún lado. Pero miren, tenemos aquí una plataforma y podemos ir a esas... ¡Uh! Amigos, podremos explorar todo eso. Amigos, no vamos a hacer en este vídeo. Pero primero vamos a terminar el nivel principal, que sería... Bueno, vamos a terminar el camino principal, que sería para ahí. ¡Wow! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, quiero un vistazo por arriba, ¿eh? Es que eso de ahí parece un cuarto. O sea... Parece un cuarto, no parece una simple montaña. Entonces, quiero explorarla. Quiero explorarla, ¿eh? Miren nada más qué bonito se ve. Ok, vamos a seguir. Por acá, por acá, por acá. A toda velocidad el Sonic Q. ¡Oh! Quería ver si llegaba allá arriba. Las antorchitas. Demasiado rojo, ¿eh? Demasiado rojo. Pero se ve muy bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora, amigos? ¿Y ahora por dónde? ¿Qué hay aquí? No me digas que eso es todo. ¿En serio? ¿Eso es todo lo que hay por explorar? No puede ser posible, ¿eh? Tiene que haber algo... Algo más. Estoy seguro de que hay algo más. Aquí. ¡Oh! 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 Amigos. Hola, amigos. ¿Saben cómo llegar? ¿No? No saben cómo llegar. Bueno. Vamos a seguir entonces. Yo creo que hay más caminos, ¿eh? ¡No! ¡Oh, oh, 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 oh! Yo creo que hay más caminos. ¿Feedback? ¿Qué es esto? Ah, es para reportar los bugs y esas cosas. Ok, vamos a esperar. Vamos a esperar. Eso es. Eh, quiero llegar más... ¡Oh! ¡Wow! Quiero llegar... Amigos, sé que hay más. Sé que hay más, ¿eh? Sé que hay más que solo... Que solamente ese cuarto. Aquí, cuidadito. ¡Oh! ¡No! Aquí no lo hice con cuidadito. Sé que hay más que solo ese cuarto. Sé que hay mucho más que solo ese cuarto. ¡No! ¡Oh, oh, oh! Pensé que me iba a caer. Porque la reacción del Springfield fue... ¡Oh! ¡Oh! Fue demasiado neta. A ver, cuidado. Cuidado. Y no. Amigos. Espero no fallar. Espero no fallar aquí. Ok. Mucho, mucho cuidado. Ok. No sabía que me podía alejar, hombre. No, pero... ¡Oh! ¡Ah, ya está! Perfecto, perfecto, perfecto. No sabía que me podía alejar. Bueno, amigos. Tenemos otro camino por acá. Pero... Quiero terminar de explorar este que estaba por aquí. A ver. Es que... Ahí tiene que haber algo, ¿no? ¡Wow! Casi llegaba. Casi llegaba. Amigos, no. Parece que... Que eso es todo lo que hay aquí. Pero nos queda el otro camino por explorar. Al que vamos a ir ahorita. A lo de los techos. Vamos a ir a lo de los techos. ¡Wow! Ok. Ok. Vámonos. Venga para acá. A los techos, amigos. A los techos. Ahora sí. Vamos a centrarnos completamente en llegar a los techos. ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Wow! ¡Los quiso un salto! ¡Los quiso un salto! Lo hizo cuando me lanzó el... Lo hizo justo después de que me lanzara el anillo. Entonces, no me di cuenta. Vamos con mucho cuidado. Eso es. Eso es. Eso es. ¡Uy! Mucho cuidadito aquí. Ya vamos a llegar a lo de los techos, ¿eh? Cuidado con los rayos. Cuidado con los rayos. Que aquí me muero siempre. Que me muero bien fácil. A ver. A ver, a ver, a ver. ¡Au! ¡No! ¡Aaah! Ya estaba. Ya había cruzado. Pero me he topado con ese rayo ridículo. A ver, con paciencia. ¡No! Otra vez me he pasado lo mismo. Otra vez me he pasado lo mismo. Que le he presionado el espacio justo cuando salto. En el... En el... Spring. En el... Sí. En el rebotador. Lanzador. Como lo quieran llamar. Tengo y ya no tengo salto. Y ya no tengo salto. Ok. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Y... Ahí está. Ahora sí. Con mucho cuidado. Voy. A entrar aquí. A ver. ¡Uf! Lo he logrado. Lo he logrado. Y se me ha salido una tecla. Pero bueno. Ahora sí vamos a ir. Vamos a ir a los techos. ¡No! ¡Es falso! ¡Amigos! ¡Los techos son falsos! Bueno. Más bien hay una llena. Muro invisible. Que no puedes cruzar. No creo que no hay otra manera, amigos. No hay otra manera. No se puede llegar a los techos. A menos que de alguna forma logre llegar desde acá arriba. A ver. No quiero salto. Digo. Más bien. Sí quiero salto. Dudo mucho, amigos. Que podamos llegar. No, amigos. Creo que no hay ninguna manera. No importa lo que hagas. Siempre. Siempre. Siempre vamos a tocar el suelo. La arena. Y vamos a morir. Así que. Bueno, gente de YouTube. Espero que les haya gustado el video. Si era así, por favor. Denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y nos veremos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!